Música Bueno, pues estamos de vuelta para completar la propuesta de este día, después de lo que acaba de comentar la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y las cosas estas tan raras que nos pasan, lo del edificio nuevo del hospital, pues es que es así, en estos tiempos donde las empresas tenían ciertas dudas, donde todos optan a una cosa, las cosas de los procedimientos de emergencia, en esos tiempos de pandemia y tal, pues ocurre lo que ocurre. Déjame que salude antes a quienes están hoy por aquí, hablábamos de la cantidad de cosas que hay en Lanzarote esta mañana, esta tarde y los próximos días, y es así, cada uno viene de un sitio distinto. Empiezo por Servando Pérez, ¿qué tal? Servando, muy buenas. Muy buenos días. Yo creo que tú vienes en el sitio más relajadito, ¿no? Yo no, estamos ahí con la campaña también. Ah, también, claro, con esta campaña también, exacto. Con la campaña y tuve la mala suerte que me eligieron como coordinador de la campaña en Lanzarote, y lo que quiere decir que me da un trabajito. Fernando Mendoza, del Partido Socialista, que ha estado esta mañana en el foro de reconstrucción, que acabamos de ver parte de él y, bueno, parte de algún apunte, y que luego ha tenido otros actos y que está aquí también para hablar de campaña. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo que toca también, estamos en fechas de eso, terminando la campaña también, que ha sido más tranquila que otras campañas, más relajada desde el punto de vista del trabajo, pero evidentemente los niveles, sigue habiendo mucho nivel de testosterona, creo, en la campaña. Fíjate que creo que mañana tenemos una entrevista con un candidato, aquí en esta casa, entonces alguien preguntó en la redacción, ¿se puede? ¿Todavía se puede emitir entrevistas? Yo digo, si no, claro que sí, mañana todavía sí. Entonces, salta otro compañero de redacción, dice, y yo creo que si no se pudiera, daba igual, porque aquí nadie se fija ya, ni la Junta Electoral, ni los partidos denuncian. Si fueran las municipales, estaría todo el mundo controlando, pero estas están… Se podría ir hasta a rezar incluso un día. ¿Hasta a rezar? Sí, sí, sí. Bueno, Eño Robaina de Coalición Canaria, que viene de los preparativos de la Feria Agrícola de Ganaderos y Pesqueras, que se celebra, se inaugura esta tarde, se celebra mañana pasado y el domingo, y por cierto, aprovecho para decirles que mañana a las 10, la COPE estará allí, dos horitas, contando lo que ocurre, el programa Herrera en COPE. Y Eño lo que viene de cargar cochinos, me decía, ¿pero es literal o qué? Buenas tardes. Bueno, entre comillas, preparar todo lo que es la infraestructura, todo lo que conlleva los trámites de la seguridad, la emergencia, los aparcamientos, todo lo que es la parte eléctrica, todo lo que me conlleva una feria, no el contenido, ahí estaban prácticamente todos los ganaderos y los agricultores, y sobre todo ya trayendo los cochinos, los machos, los camellos, los burros. Sí, sí, sí. Pero nosotros ultimando los últimos detalles para la inauguración esta tarde, mañana mil escolares que van a primera de la mañana por la tarde los mayores, y después todo el sábado y el domingo tenemos que tener toda esa carretera preparada y esos aparcamientos para que todos los vecinos y vecinas de Lanzarote puedan acudir a la feria. Perfecto. Y Juan Monzón, del Partido Popular, que viene de compaginar su tarea de consejero de deportes en el Cabildo con la campaña electoral. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Pues sí, muy buenas tardes. Hasta a mí me ha llenado de papeles aquí, de cosas. Bueno, yo lo mantengo informado. Y de bolígrafo. Que cada uno que tenga información, que no falte información, y la verdad es que sí, que compaginando la responsabilidad de gobierno, que precisamente hoy por la mañana tuvimos la presentación, como le decía, del eco-rally, la primera vez que se lleva a cabo un eco-rally en la isla de Lanzarote, apostando siempre por un deporte también, una modalidad sostenible, con el medio ambiente y demás, y siendo Isla Reserva la Viofera, y ayer también siendo el Día Mundial del Medio Ambiente y demás, y mañana el Día Mundial de los Océanos, pues qué mejor momento que hacer una presentación de una prueba así. Y, cómo no, compaginando la campaña electoral, que estamos a tope, y precisamente la feria de ganadería, que estaremos hoy por la tarde allí, es muy importante darle esa visibilidad, porque la Unión Europea tiene que aportar y decir mucho con respecto a nuestros ganaderos, agricultura, y apostar por este sector. Bueno. Para que no quede a medias, claro, habrá alguien que igual se ha incorporado y dice pero, ¿qué ha dicho la consejera de Sanidad del edificio del hospital? Pues del nuevo edificio, el de enfermedades emergentes, pues que ya está terminado, como se puede apreciar, está dotado por dentro también, pero no se puede recibir porque está judicializado, que era algo que no sabíamos. ¿Por qué está judicializado? Pues porque cuando se adjudicó, se adjudicó a una empresa, si lo he entendido bien, se adjudicó a una empresa, en el transcurso de las obras, esa empresa se hizo UTE con otra empresa, entonces ya no era una empresa, sino que era una UTE, y cuando fueron a presentar las facturas al gobierno para que les pagara la factura, los técnicos del gobierno dijeron, no te lo puedo pagar porque no es a la empresa la que se lo adjudiqué, es otra cosa distinta, es una UTE de dos empresas y no puedo pagar dinero a quien no he contratado, o sea, un follón de este calado, ¿no? Tú controlabas el tema. No lo controlaba, pero la pude escuchar estos días en entrevistas que se le han hecho aquí en medios de comunicación de Lanzarote y me sorprende, es decir, nos crecen los enanos, ¿no? Con la necesidad que tenemos de estas infraestructuras y todos estos problemas que tenemos, pero ya lo hemos vivido con muchísimas obras de muchísimos proyectos que se llevan a cabo y muchas veces las empresas a las que se adjudica son las causantes de generar un problema real, de poder poner en inclusión esa infraestructura. A veces le arribamos la culpa a la Administración, pero a veces son las empresas a las que se lian. Sí, sí, sí. No, pero le llaman solamente a las empresas, la Administración también tiene culpa, no la parte nuestra, sino en este caso, quien establece la normativa, en este caso yo me imagino que será el Congreso de los Diputados. Lo que no se puede hacer, Jaime, es que tú una empresa te la hagas y vuelva otra vez a adoptar a un concurso público. ¿Y qué otra empresa te la vuelvas a hacer y te va a adoptar a un concurso público? Eso no puede ser. La ley de contrato de este país tiene que cambiar, tiene que cambiar. Es que es un problema, es un follón. Cuando te pasa un tipo de… Por ejemplo, lo de la residencia. La residencia lo hicieron mal, había que echar a la calle el primer día. O la Administración, el campo jugo de Costa, de Costa Teguice, o el paseo de las cucharas. Si en este caso la empresa lo hizo mal, es que echarlo fuera, fuera desde el minuto uno. Pero un procedimiento administrativo que sea lo más rápido. No es que la normativa no es que lo hizo mal, sino que en el transcurso de los meses de las obras se alió con otras empresas, digamos jurídicamente. A lo mejor se hubiese mantenido, no lo sé. Y después estas empresas estatales tienen juristas profesionales que están para ganar el peito a las Administraciones. Por eso te digo que están jugando, jugando, jugando al gato y al rato. No sé si no te conozco la situación. Exactamente si sé que fuese una adjudicación en aquel entonces como se suavizaron los procedimientos en la ley de contratación, precisamente por la emergencia que había, existía una necesidad. Y de ahí, por toda esa necesidad, se establecieron los procedimientos que se establecieron, no solamente para este edificio, sino para muchas contrataciones que se hicieron en el transcurso de la pandemia. En el Ayuntamiento de la Resistencia vivimos también muchísimas… Y la obra está hecha del edificio. Y la cuestión espero que se solucione. Yo creo que es una cuestión administrativa que se pueda solucionar. Yo pensaba que eran problemas estructurales del propio edificio, pero he descartado eso, si es lo que no he escuchado en las declaraciones de la… Porque yo pensaba que eran problemas estructurales de la propia obra, o de siempre, por la rapidez de la inmediate del edificio, porque se hacen cuestiones que a lo mejor salen rápido y luego tenemos problemas estructurales. Pero si es un problema administrativo, esperemos que un problema administrativo se solucione administrativamente de alguna de las maneras. Eso es como si me adjudican algo a mí, a Jaime, y voy haciendo las cosas, y en el transcurso de estas cosas, me alío contigo, ya no soy Jaime, soy Jaime y Alfredo. Y cuando ya termino la obra, le digo al Gobierno, venga, apágueme, Jaime y Alfredo le presento una factura de no sé cuántos. Y el Gobierno dice, yo a Jaime y Alfredo no le he adjudicado nada, solo a Jaime. Entonces, claro, yo si mantengo mi figura jurídica, como se llama, mi imagen jurídica o lo que sea, si la mantengo, pues a lo mejor te podré presentar otra factura por ahí, pero si no… Habrá que ver si la primera empresa que se adjudicó sigue manteniendo su sociedad con la que participó al concurso y pueda cobrar la totalidad de la facturación. Y luego, ya veremos cómo se puede solucionar eso. Y si no, es que es un problema administrativo que yo creo que se puede resolver de manera administrativa. A mí lo que me preocupaba realmente es que hubiese problemas estructurales, que eso sí es más complejo de solucionar, porque estaríamos ante la ola de un edificio nuevo. Y evidentemente, es con lo que dice Eño, ¿no? Aquí en Lanzarote tenemos experiencia, por desgracia, yo creo que en casi todas las regiones, de empresas que se presentan a concursos públicos, ganan. Yo lo sufrí en propias carnes con los coches de la policía local cuando nos dedicamos a una empresa porque fuera más ventajosa y incumplió el pliego de contrato, diciendo que iba a entregarlos en 60 días y tardó casi un año en entregarlos. Pero claro, no podías actuar contra ellos porque al final tienen mayor cobertura, porque si les retiras el concurso para volver a sacarlo, pueden otra vez denunciarte. O sea, entramos en un bucle, como ha pasado con la empresa que se le adjudicó también, la construcción de la residencia de Taiche. Al final se le adjudica un fondo buitre, que no sabemos dónde está ni quiénes son. Lo cierto es que se llevan un dinero, desaparecen, no tenemos centro de mayores en Taiche y al final es lo que sucede cuando… ¿Tú te la sabías esta, Armando? No, esa… Está nueva, ¿eh? No se había pasado nunca. No, la ha cogido todo el mundo de sorpresa. En primer lugar, que yo estoy con Eño, lo que decía Eño, hay que cambiar el sistema de contratación. Hoy en día tú como empresario vas a contratar a una persona y en primer lugar lo que hace es mirar la credibilidad de esa empresa que vas a contratar para hacer tu trabajo en tu casa. Eso es en primer lugar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que si los contratos son al mejor postor, el mejor postor a las dos de cambio, ya te la dejan fuera de juego totalmente y tienes que buscarte otra vez para resolver el problema. Eso por un lado. Por otro lado, el tema ese que estamos hablando, si estamos hablando de una cosa administrativa, es más fácil de agilizar, pero si estamos llegando ya judicialmente, si dijo judicialmente… Ella me dijo eso. Si es judicialmente, todos conocemos cómo va la justicia. ¿Por qué? Porque el que pierde tiene derecho a un recurso. Eso se alarga muchísimo más. Si es administrativamente, pues yo creo que si llegara a un acuerdo y buscaran la forma de gestionar esto vía notarialmente para que la empresa esa que en su momento hizo el contrato pueda llegar a cobrar y arreglar las cosas, pero si va judicialmente, me temo que eso va para largo. Y es una pena con las necesidades que tenemos ahí lanzados en temas sanitarios. Un edificio terminado… Es que aquí uno quiere cobrar y el otro quiere pagar. No hay más. Lo que pasa es que no puede. Entonces, necesita que algún juez le diga… Sí, hombre, sí, no pasa nada. Hágalo que lo puede hacer. Puede porque hay una interventora o un interventor de servicio, evidentemente. Sí, pero me refiero que ninguna parte pelea contra la otra, sino que los dos quieren pagar. El gobierno quiere pagar y la empresa quiere cobrar. O sea, no hay problema. Yo había hablado con la empresa y me había dicho lo que me está diciendo Alfredo, que era un problema de terminar, que si la puerta, que si las emergencias, que si la escalera, que si la barandilla, que si la cartelería. Pero contra… Y durante todo este tiempo, una obra no hay en jefe de obra, un interventor de esa obra, que corrija esa obra, porque pagos habrán tenido. Esa obra… Pagos habrán tenido. A mí no… La consejera no se ha referido en ningún momento a nada. Nos ha dicho que el tema está judicializado y lo ha dicho en todos los medios de comunicación, por lo que veo, Juan. Sí, lo he podido escuchar. En COPE lo dijo. Esta semana en otros medios de comunicación local. Lo mismo, exactamente lo mismo que usted está argumentando. Pero bueno, cuestiones administrativas, Alfredo, te recuerdo que el pabellón de Argana también tenía problemas administrativos, porque no era de edificación, no era de terminación de obra, sino administrativamente la empresa adjudicada con el ayuntamiento y se pegaron 13 años para intentar desbloquear y resolver y que definitivamente a ver si este año ve la luz, ¿no? Tú he decidido y todavía no está. Ha habido una parte importante de dejación por unos y otros. O sea, la empresa, evidentemente… Pero administrativamente, ¿no? Sí, pero bueno, ¿por qué no han querido? ¿Por qué no se ha querido? Yo recuerdo, nosotros recuerdo, teníamos una solución sobre la mesa en la legislatura pasada y se dejó sobre la mesa porque no se quiso atender. Ya, o por una parte o por la otra. Entonces, pero bueno, ha habido una cuestión siempre administrativa, un poco de voluntad por parte de ese… Pabellón de Argana es complicado. Ahí no estamos hablando de este problema administrativo. Esto es un problema administrativo por una cuestión de cambio de titularidad del adjudicatario. Aquí estamos hablando de una cuestión también de cuestiones económicas que no se llevan a acuerdo. Porque Eccles, la empresa que se le adjudica al pabellón durante 20 años en una concesión, sabe evidentemente que aquello no es rentable si tiene que invertir más de 2 millones y medio de euros en una reforma. Sí, pero en la subida cuenta es lo mismo. Sí, sí, no, no. Los vecinos y vecinos que nos escuchan no entienden cuál es un procedimiento y cuál es otro. Claro, pero… ¿Te acuerdas del islote también? Cuando estuvieron ahí adjudicados, se terminó, no se pudo abrir, las piscinas, se quemaron los motores. Había habido una voluntad política de no hacer las cosas. Sí, pero… Igual que en el pabellón de Argana también ha habido una voluntad política de no hacer las cosas. Eso, sí, 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 Juan. Y ahí he estado en el procedimiento de primera mano. Recuerdo que llevábamos el área de deporte en el Ayuntamiento de Recife. Es curioso que la misma voluntad política que antes no era, ahora sí la es. Y el mismo color político, si usted lo quiere vincular a un color político, y sí lo ha desbloqueado. Pero es que ha querido comparar administrativa dos cuestiones que no tienen nada que ver. Y simplemente, no sé por qué sacaste lo del pabellón de Porta de Argana, porque ahí verdaderamente tiene usted mucho más que explicar que llevan seis años ostentando la alcaldía de Recife. Sí, y somos los únicos que en trece años hemos desbloqueado una situación. En trece años no, que llevan seis años gobernando. O sea, en los últimos diez años… Y hemos desbloqueado. El Partido Popular en los últimos diez años lleva, ha gobernado el Ayuntamiento de Recife, ocho años ha ostentado la alcaldía. Ocho en los últimos diez. Haga cuenta, ¿eh? Haga cuenta. Si no, ustedes tuvieron dos años con Cándido de Reguera y llevan seis ya. O sea, vamos a no meternos en cosas que a lo mejor quizá nos perjudican. No pasa el tiempo. Yo lo que digo, lo que sí le digo… No, no, no. Si lo que está claro es que cuando ustedes gobernaron no fueron capaces. Y es verdad que… Claro. Evidentemente, había una adjudicación. Había una adjudicación. Esperemos. Déjame introducir una voz… Esperemos que esté desbloqueado. Esperemos que esté desbloqueado. No cuando podamos entrar, te digo, mira, han desbloqueado… No he interesado en el tema, lo voy a observando. A sacar la conversación entre ustedes dos. Yo creo que la ciudadanía de Lanzarote, quien sea responsable, quien no sea responsable, le está importando un poquito. Lo que sí tenemos que ser conscientes, que tanto uno como otros partidos no están gestionando la vida, los espacios de Lanzarote. Las obras que se hacen, es triste ver, como ahora nos enteramos que todo el mundo pensaba que era por falta de infraestructura en el edificio, como ahora, después de estar terminado varios años, porque ya lleva terminado, yo creo que dos años es casi terminado esa obra, como vemos que no se puede poner en marcha por lo que sea, por el problema burocrático existente. Y como vemos, como tú bien dices, un pabellón que se hizo en el 2006, se inauguró en el 2006, y estamos en el 2024, un pabellón como es el de Argana, que esté todavía cerrado. Que ustedes políticamente se tienen la culpa uno a otro, pero ciudadanía, sí es verdad que se está leyendo la culpa uno a otro. Si lo están hablando, la ciudadanía se está dando cuenta que si ustedes llevan seis años, que si otro lleva ocho años, que si otro está. Señores, vamos a ponernos todos a trabajar y buscarse y resolver los problemas. Los problemas administrativos. Y resolver los problemas y trabajar hacia adelante. Administrativo y penales. Recuerdo que hay gente que va a cumplir la condena de cárcel por una jurisdicción. Y sigue haciéndolo porque todavía no está abierto. O sea, sigue siendo los políticos y políticos implicados en ese pabellón. Hasta que no habrá las puertas. Y dentro hay algún partido de lo que sea, no podremos decir nada. Hoy esta mañana en el Castillo de San José, he estado con el alcalde de Aiza, con Óscar Rodas, que es consejero del Cabildo. Estaba el hombre mirando para el muelle, para el muelle de los mármores, o sea, las cristaleras del castillo. Estaba mirando ahí, se le estaban haciendo los ojillos agua. ¿Por qué? Mirando el muelle crucero, la lámina de agua. Digo, Óscar, ¿qué te pasa? ¿Tú quieres un muelle crucero? Me ha vuelto a decir que sí, que el muelle se va a hacer. O sea, se va a hacer no, se va a utilizar para eso. Eso nadie tiene más duda. De hecho, hay una declaración institucional por parte de los partidos políticos que formaban el gobierno anterior. El HDI no le hacía mucha gracia a eso. Y todos los partidos políticos a favor de que el muelle de Playa Blanca tiene que ser destinado a un muelle de cruceros. Pero ya es seguro, porque, por ejemplo, en Arrecife, bueno, tú lo sabrás. Porque es que un canario en Arrecife no hacía ni media gracia a eso. Bueno, a ustedes no sé. Yo creo que hay que ir más allá. No sé si cabe un muelle de cruceros en Playa Blanca o no cabe. A ver, ya está. No por espacios. No por espacios. Por cuestiones, volvemos a trabajar, por cuestiones administrativas, de aduanas, de autorizaciones de atraque. Habría que hablar con alguien que realmente conozca cómo funcionan las compañías turísticas con respecto al movimiento. Estás promocionando. En enero se promociona, me dijo, o ya se ha promocionado en Miami, que es la feria mayor de cruceros del mundo. Y como eso es de un año para otro, o sea, haces la promocionadora y te viene la temporada de cruceros la siguiente, para el 26 ya atracan barquillos ahí. En Playa Blanca. Sí. Por eso te digo, hay cuestiones que, hasta lo que yo sé, mientras yo, evidentemente, he trabajado en el muelle hasta hace cuatro años. Y es complejo desde el punto de vista también de los armadores, de los buques y de los pagos de aduanas. Y todas esas cuestiones que hay que pagar para poder tener y recibir un crucero con unos servicios establecidos en la autoridad. Yo lo que he tenido muy claro desde el minuto uno, y yo creo que eso además lo ve todo el mundo, es, si no hubiesen pensado en la posibilidad de un desarrollo de cruceros, ¿a qué rayos hacen un muelle tan grande? Y volver de Fuerteventura con lo más chiquitito nos daba. Si no han hecho tan grande era porque estaban pensando en esa posibilidad. Hay otro tipo de cruceros, en Puerto Calero, por ejemplo, se recibe un barco, no llega a ser un crucero, pero sería un megayate, son megayates de capital privado, gente que se mueve con ese otro tipo de turismo también. No sé si estaba orientado a ese tipo de barco. No, no, porque a Armas le interesaría a lo mejor desplazarse en lugar de Arrecife o, además de Arrecife, poner un enlace desde Playa Blanca que le pillaría más cerca de Las Palmas. Se ahorraba el cachito Arrecife, Playa Blanca. Lo que es una realidad es que ese puerto puede albergar, como siempre hemos defendido y todos defenderemos, pequeños cruceros boutique. Eso y vamos a intentar que sea posible. Pero también es cierto que Las Navieras, tanto Fredorce como Armas, ha solicitado a Puerto Canario la posibilidad de la carga de mercancía que llega a Lanzarote y llega a Playa Blanca. Esto es una realidad y quien tiene que dar respuesta a esto es el Gobierno de Canarias. El Gobierno anterior no fue capaz de comprometerse a dar una respuesta a esas solicitudes por parte de esas compañías aéreas si va a ser un puerto de carga o si también puede ser compatible con la llegada de cruceros, que también sería el Gobierno de Canarias y en su momento el Gobierno de Canarias anterior. Juan, ¿qué hacemos con tanto camión para que ve? Echó balones fuera y usted recuerda que el consejero responsable cuando vino a la reapertura de todo ese espacio, zona comercial y demás, lo que dijo públicamente fue y trasladó la pelota hacia el Cabildo Lanzarote y hacia la antigua Presidenta, Lólico Lujo, si ustedes tienen un consenso insular y un acuerdo plenario que diga que quieren cruceros para Playa Blanca, nosotros tramitaremos. Esto espero que es lo que faltaba en su momento. Yo espero que el nuevo Gobierno, el Gobierno de Canarias, coja el toro por los cuernos, lidere este proyecto y diga, oiga, es necesario, vamos a otorgar esa licencia. Yo soy de los que opino que si los números dan, tiene que haber cruceros en Playa Blanca, tiene que haber cruceros en La Graciosa, tiene que haber cruceros en Arrecife, donde haga falta. No, no, no lo va a haber en La Graciosa. No, no, no lo va a haber en La Graciosa. Yo qué te quiero decir que tenemos que ser una isla única. O sea, no vamos a, por cuestiones políticas, no, es porque Arrecife, no, porque Playa Blanca. Vamos a ver, como dijo Alfredo, me callaste, como dijo… Crucero Putí. Claro, Crucero Putí, cositas pequeñitas pueden haber perfectamente. Oye, que el crucerista que va a Playa Blanca también sube a la Montaña del Fuego, también sube a Arrecife. Entiendo lo que quiero decir, porque es que el que va a Arrecife también baja a Playa Blanca. ¿Usted tenía miedo que no subiera a la Villa, el de Playa Blanca? No, sí suben, sí suben, porque todos los turistas de Playa Blanca suben a la Villa. Estoy seguro que sí, o sea… Pero vamos a ver. Las distancias de Lanzarote, pero la que viene de fuera, son cero. Pero si son 20 o 30 minutos, para nosotros sí nos asustamos. Pero para la gente que está en la península, o la gente que está en Tenerife en una cola… El otro día me estaba haciendo gracia porque estábamos en la Junta de Seguridad de la Feria, y estaba diciendo, no, es que la cola del monumento al campesino a la feria, parado. Dios, pero si es un día. La gente que sale de la autopista de Tenerife Norte para ir a Santa Cruz, o la M30, o lo que tú vayas en televisión por la mañana, pero horas y horas, para ir a todos los días. Y aquí en Lanzarote, lo máximo que podemos estar en carretera, ¿qué son? ¿30 minutos? Sí, sí. ¿No llega? Ahora, bueno, nos tenemos que ir ya, pero claro, eso da para mucho, porque si efectivamente se convierte eso en base de carga de las navieras, pretorsen, armas, quien sea, hay que pasar con la carretera de sube y baja de tanto camión de gran tonelaje. Mi opinión personal es que ese puerto no debe convertirse en un puerto de carga, sino un puerto de carga de crucero, compatible con el táctico de personas de puerto en sur. Creamos otro problema en un gordo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el tomate que va a Arrasife va a Playa Blanca? No, eso no. ¿El gasto de gaso que se ahorra en la naviera solo me percuta? No, el gasto de gaso, los costos de las tasas, no es lo mismo un puerto de canario que un puerto nacional. Los de la, ¿cómo se llama esto ahora? Los de Cardón, los de la tintorería. La bandería. La bandería de Cardón, que siguen viniendo camiones a casco porro cada día, que yo todavía no me explico. ¿Y hacen los traslados de un vehículo? Bueno, hay camiones ya eléctricos y con hidrógeno, no sé qué, con lo cual la carga de combustible del tomate igual es más barato, atracando a Playa Blanca y llevándolo en un camión de estos eléctricos a Arrecife, que gastando toda la gasolina o el gasóleo del barco llegando hasta el puerto de Arrecife. Lo estás mirando desde el punto de vista como si fuera el gerente de una empresa. Tú, sí, tú lo has dicho. No, tú. No, tú. Se lo has dicho tú, que el tomate es caro. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista de lo que acabas de decir, coche para arriba, coche para arriba, coche para arriba, coche para abajo. Sí se lo he dicho yo. Claro, claro. Si al gerente de la empresa le sale que es más fácil atracar en Playa Blanca, que el tomate sea más barato, no Arrecife, pero claro, quien paga eso, comprar tomando más barato, pero está todo bien en la carretera. Yo creo que en Lanzarote tiene dos cabidas, Arrecife es un muelle comercial importante, una zona de comercio internacional, y Playa Blanca con esa zona comercial internacional no puede ser. Pero sí es verdad que para el turismo yo creo que estamos hablando de dos tipos de barcos, uno para que nos entendamos nosotros, la gente del campo, unos barcos grandes que esos sí tienen que atracar en Arrecife y después los pequeñitos, ya pequeñitos en vacaciones en Playa Blanca. Venga, pues tenemos que ir. Muchas gracias por haber venido. Pásenlo bien, de aquí al domingo, el domingo voten. Hay que salir a votar. Cada cual ya tiene en esta mesa claro lo que va a hacer. Partido Popular, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Partido Socialista. Voto útil. Voto. Voto útil, Partido Popular. Voto útil de todo. Voto útil de todo. Voto útil de todo. Nos vamos bien. Hay que ir a rezar a Ferraz, a la puerta de Ferraz, hay que pasar el Rosario. El Rosario Ferraz. Hay una manifestación convocada. Sánchez sí que está rezando. Venga, que tengan que ir a rezar. Vamos ya. Que tengan que ir a rezar. Regresamos con más cosas. Buenas tardes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina